Hola amigos de Bebé a Bordo, mi nombre es Viviana Romero y hoy quiero mostrarles cómo se hacen unos títeres de dedito. Son 100% hechos a manos y los materiales que vamos a necesitar son un marcador que se borra con el aire, tijeras, hilos, los hacemos con paño lenzi, tenemos una gran variedad de colores, también necesitamos silicona y relleno, súper importante el relleno siliconado porque nos permite que queden abullonaditos. Es muy importante que tengamos a la mano todos los materiales, que los organicemos y podamos arrancar en orden. Vamos a necesitar unos moldes de cartón que básicamente tienen la forma de cada una de las piezas de los títeres de dedito. En este caso vamos a hacer la familia al papá, que es este. Entonces marcamos sobre la tela con el marcador borrable, recortamos y vamos a obtener las siguientes piezas. Una parte de adelante, una parte de atrás, una cabecita, el pantalón para adelante y para atrás, los dos bracitos y la corbata para que parezca el papá. Utilizamos también unos ojitos que son unas bolitas negras pequeñitas que deben ser redonditas. Es muy importante que encuentren las chaquiras que sean perfectamente redondas, que sean cilíndricas para que dé la buena posición del ojito. Bueno, entonces ahora sí podemos empezar. El primer paso es coger una de las piezas de adelante, poner la cabecita y rellenarlas así como lo tenemos acá en esta figura. Con el marcador ponemos donde tenemos los dos ojitos ubicados. Como les cuento, este marcador borra con el aire al ratico y ponemos nuestros dos ojitos y en este caso la boquita. El señor le ponemos la boquita negra y queda así. El siguiente paso que vamos a hacer, utilizar es la pieza de atrás y la vamos a coser con una puntada que nos permite unir los dos paños lency de una manera limpia. Y quedamos así. Bueno, vamos a pegar las piezas para el pelo del papá, tanto para la parte de adelante como para la parte de atrás. El pegante no debe quedar muy al borde porque se sale y el problema de la silicona es que cuando seca queda muy dura. Debemos buscar hilos de colores que coincidan exactamente con el color de la tela. En este caso el pelo es café y escogimos este color cobrizo intercionalmente para poderles mostrar cómo se hace la puntada especial para este tipo de títeres. Y empezamos. Por una de las partes de la tela, por dentro, hacemos el nudo y lo metemos. Por dentro lo sacamos al otro lado, de tal manera que los unamos y ahí hacemos nuestro primer punto. Nuevamente cogemos las dos piezas y metemos el aguja por entre los dos hilos. Como les explicaba, rematamos, pero vamos a meter la aguja por dentro para sacarla y que nuestro hilo quede por atrás. Entonces, como les explicaba, este no es el color definitivo de la tela, pero con este podemos ver en contraste cómo nos va quedando la puntada. Esta es la puntada ideal para manejar el pañol en sí. Bueno, el siguiente paso es pegar el pantalón. Así quedó terminado nuestro títer de dedito. La ventaja de hacer los títeres de dedito es que nos permite desarrollar infinitos modelos de los que queramos. Acá, por ejemplo, tenemos a Minnie y a Mickey. Podemos hacer a Plaza Sésamo. Acá tenemos a Elmo. O podemos hacer un pesebre. Esta es la colección de sembrina que tuvimos el año pasado. Tenemos a San José, a la Virgen María con su bebé, al ángel, el burro y el buey, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y el pastorcito con su oveja. Esta colección es de nueve muñequitos diferentes.